Bienvenidos a Galería VIP, está con nosotros Tiburcio Gabilondo para hablar de un grillito que es enorme y sigue con vida. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Qué se siente? Se sienten muchas cosas, se sienten, sí, grillitos en el estómago, se sienten grillitos en los oídos, se sienten grillitos que te meten en la cama, se sienten muchas cosas distintas porque la emoción es muy grande en medida que vas descubriendo todo lo amplio que es Cricri en su universo creativo y además lo que implica Cricri para muchas personas. La emoción que les despierta, el encanto que genera, la magia que hay alrededor de y entonces, claro, se vuelve una experiencia muy especial. Es el evocar la familia, la niñez, momentos de felicidad de cuando empiezas a aprender las letras, pero ahora hay un resurgimiento por todo lo que puede alcanzar el nombre de Cricri como marca al unirlo a otros productos. Claro, porque actualmente la experiencia para mucha gente ya va más allá de lo musical. Bueno, Cricri es música y siempre ha tenido ese buen estatus, está muy bien definido por esa parte y varias generaciones de mexicanos han podido disfrutar a Cricri desde la perspectiva musical, de escucharlo a través de la radio, a través de los discos y tener la experiencia sonora como un estímulo contundente. Cricri, porque lo que Cricri te da como imagen a través de la narrativa y a través de la música es de una amplitud indescriptible y siempre es muy personal, porque tú te puedes imaginar el personaje tal como tú deseas o hasta donde estén tus alcances y es un regalo personal. Entonces, hasta ahí todo ha sido muy bueno para Cricri. Pero resulta que ahora tenemos una generación nueva, una generación de padres de familia jóvenes, gente que está entre los 25 o 35 años de edad que empiezan a tener familia y que dicen oiga, yo quiero algo más que la música, porque si la música me gusta, ya compré mi colección, pero ¿sabe qué? Me gustaría que mi hijito tuviera una figura de Cricri. Un negrito a sandía. Un negrito a sandía. Y, ¿sabe qué? Me gustaría que tuviera la patita en su mochila. Y me gustaría que tuviera una pijama con los cochintos dormilones. Y entonces empieza una nueva generación a experimentar a Cricri a través de la experiencia palpable, la experiencia en la que ellos pueden también tocar, percibir. Los estímulos se vuelven no solamente auditivos, sino son visuales y son hasta tactiles. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es desarrollar el tema del licenciamiento para que Cricri pueda acompañar a otros productos y marcas como una experiencia para una nueva generación de niños y puede ser para cuestiones de entretenimiento y algunas también para aprendizaje, ¿por qué no? Son valores importantes. Tener a alguien que le gustaba la literatura pero sabía de música y lo tradujo para niños, que es un vocabulario muy distinto. O sea, ahorita vemos a lo mejor concursos de música, de canto, donde los niños cantan sobre pasión, celos, desengaño. No necesariamente son temas de niños. Y Cricri son canciones para niños. Y mucho de eso es por lo que surgió Cricri, porque en realidad esto que parecería una novedad no lo es. En 1934 existía una intérprete que se llamaba Mina Mina. Y era una chica, una jovencita, bueno, se le consideraba una niña, porque a los 14, 15 años, pues antes todavía era un niño, la perspectiva de los adultos. Y esta chica lo que hacía era cantar canciones de Agustín Lara. Y entonces, claro, era muy gracioso para mucha gente y era el éxito que ella cantara Vende cara tu amor, aventurera, porque era una niña. Y entonces, en ese entonces, bueno, el ámbito de los músicos, de la gente que tocaba en radio, era reducido. Y mi padre conoció al representante de esta chica. Y le preguntó así muy usadamente, oye, ¿por qué no canta canciones para niños? Y el tío respondió muy claramente, es que no hay. Fuera de las rondas infantiles, pues la Víbora de la Mar, las Ruedes San Miguel, que ya son muy sonadas, muy, muy conocidas, no hay otra cosa que pueda encantar. Y entonces, mi padre pensó, bueno, a lo mejor se podría hacer algo. Y se combinó esto con la experiencia de un intercambio que tuvo con don Emilio Oscar Gavida Urreta, que era el dueño de la XCW. Ah, claro. Que era la estación de moda en ese entonces y todo el mundo quería entrar a la estación. Estamos hablando ahorita de febrero de 1934. Como el señor no daba citas, porque claro, todo el mundo quería hacer audiencia, pues entonces mi padre un día lo pescó a la salida y le dijo, don Emilio, mire, yo tengo este número que se llama El Guasón del Teclado, y son canciones festivas, era lo que él hacía en ese entonces. Eran foxtrotts, danzones, y lo hacía todo con un estilo humorístico muy similar a lo que después haría Chava Flores, pero ya en estilo mexicano, en estilo más, bueno, con ese corte. ¿Ahí alcanzó sus primeros 15 minutos de programa? Pues no, en ese momento no los alcanzó, porque don Emilio le dijo, sí, ya sé quién es usted, cuando usted toca sus tonterías, los chamacos se pegan a la radio, así que usted debe tener algo para ellos. Fíjate la visión del hombre. Entonces le dijo, agárrele marcha a Zacatecas y póngale letra para los chamacos. No, no, don Emilio, déjeme intentar algo por mi cuenta. Y entonces, pues ya, el señor se le dio la vuelta y se fue. Pero le dejó ese señalamiento, que fue también contundente para Francisco Abilondo. Entonces imagínate, ya tenías los dos elementos. Por un lado te sugieren que hagas canciones para niños, por otro lado te das cuenta que no hay material. Y entonces se puso a trabajar. Y de febrero a septiembre de ese año, de 1934, pues logró ir haciendo algunas cosas. Se presentó nuevamente en la estación de radio, en la W. No lo atendió el señor Descarga, pero lo atendió el señor Otón Vélez, que era uno de los gerentes de la estación. Y fue el primero que escuchó canciones de Cricri. ¡Guau! Y fue el que le dio la oportunidad realmente, porque dijo, bueno, pues escuchen extrañas, pero vamos a ver, vamos a ver si funciona. Chicle y pega. Exacto. Y entonces ya le buscaron ese pequeño espacio de 15 minutos, así literalmente. Sí, claro. Y lo aventaron al aire un 15 de octubre de ese año 34. Y bueno, pues a vistas. Es decir, a ver si alguien se animaba a patrocinar el programa. Que era muy arriesgado. Casi no se hacía, pues salió un programa porque había un patrocinio. Si no, ¿quién pagaba el tiempo aire? Aquí nació Cricri, pero también estaba el surgimiento del mundo de Disney, de Tintín. O sea, en varias partes del mundo había cosas que empezaban a ser para niños exclusivamente. Pero tu observación es muy buena y muy puntual, porque efectivamente es lo que estaba pasando. Y además hay que considerar que no existía la comunicación que tenemos hoy en día. O sea, tú abres internet y puedes más o menos darte una idea de qué está sucediendo en otras partes del mundo. Qué propuestas, qué tendencias hay. Antes no. Pues sí, ya había aviones y trenes, pero los viajes todavía eran largos. Y para enterarte de algo que sucedía en otro lugar, podías pasar, si te iba muy bien, rápido, unos 10 días. Pero normalmente podías tardar dos o tres meses y esperando cierta información. Y como dices tú, es cierto. Disney estaba desarrollando toda su etapa de cortos y largometrajes en Estados Unidos. En Bélgica surgía Tintín o Tampán. En Francia estaba escribiéndose las historias de Bávar. Y curiosamente Prokofiev, en el año 36, también estaba escribiendo Pedro y el Lobo. Entonces había un fenómeno mundial en ese momento por desarrollar opciones para niños en el ámbito de entretenimiento. Y Cricri, por supuesto, en México. Pero ninguno de ellos tenía contacto entre sí. Pero es curioso, un fenómeno muy particular porque son adultos que escriben para niños, con música para niños. Y termina siendo no solamente un hit intelectual, sino también para los negocios. Claro. Bueno, es muy interesante esto porque, claro, uno pensaría que lo natural para que un niño se entretenga es algo que surja del propio niño. Sí, puede ser. Y hay algunos experimentos al respecto. Pero casi siempre pasa que el niño está descubriendo el mundo. Y entonces está un poco sujeto o puede tomar como opción lo que el adulto le sugiere. Lo importante es que, primero, la perspectiva del adulto sea inteligente, sea sensible y que tome en serio al niño. Porque si no, ya estamos perdiendo parte de la información. Y sabes que si un proyecto está bien armado, puede tener no solamente la posibilidad de ser un aportador de cultura, sino también una posibilidad de trabajo que se desarrolle durante mucho tiempo. Y ahí entra la oportunidad comercial. ¿Y ahora no hace falta esa formación para niños? Sí, sí hace falta. Y de hecho hace falta un poco más. ¿Por qué? Porque los niños tienen mucha más información que antes. Cuando yo era chico, por ejemplo, voy a remitirme a mi propia experiencia para dar un ejemplo. Claro, existía un canal de televisión que pasaba caricaturas la mitad del día. Y la otra mitad del día, pues eran ya las series, bueno, ya era hacia la noche, las series para adultos. También estaba un canal cultural que te pasaba un pequeño segmento de caricaturas. Cuando lograba verse, porque la sintonización no era tan buena, y ya. Casi siempre era todo lo que tenías. Después, otro canal estatal, también te pasaba algunas cosas, pero no había mucha opción. Hoy en día, por ejemplo, en canales de televisión tienes una gama enorme. Sí, son niños multimedia. Y bueno, además sumale también las opciones que da aquí el propio canal. Siempre hay algunas opciones interesantes. Entonces, el niño actual recibe mucha información en materia de ciencia, de tecnología, de entretenimiento, de cultura, de educación. ¿Y qué pasa? Bueno, tú tienes que estar a la altura de ese nuevo reto. Porque si le vas a ofrecer algo al niño, pues tiene que ser algo que no lo decepcione de inicio. Y estás compitiendo ya con mucho más. Mucho más que antes. Pero entonces, ahí está lo interesante. Siempre hay la posibilidad de hacer algo novedoso, algo bueno. Y Cricri sigue dando la batalla en ese sentido. Porque sigue estando en el interés de los niños. Pero qué gran responsabilidad mantener vivo al grillo. Así es. De nuevas maneras. Y el propio grillito te exige también eso. Sí, es cierto que, por ejemplo, si tratáramos de abocarnos al formato tradicional de Cricri, que es donde surgió que era la radio, puede funcionar, pero se queda limitado. Porque ahora los estímulos también van en el sentido visual y hay una gama sonora también mucho más amplia para explorar. Y además tienes el factor de retroalimentación. Entonces, tú puedes emitir una propuesta y enseguida tendrás respuesta de la gente que lo ve. Porque se comunican a través de correo electrónico, a través de redes sociales. Y entonces puedes saber de inmediato si estás teniendo una opción para ofrecer o si el interés de la gente va por otro lado. Entonces, esta manera de comunicarse y la manera en que se entretienen los niños actualmente, son las vertientes por las que tenemos que trabajar. Y afortunadamente Cricri tiene mucho material para poder ofrecer en ese sentido. López Terzo ya hizo algo en cine, pero ¿volveremos a ver algo en cine o en teatro? No sé, algo más multimedia, más allá de los honoros. Sí, por supuesto. Siempre tenemos proyectos nuevos para esto. Mira, en teatro, afortunadamente, la opción más reciente que tenemos es el trabajo que hemos hecho con Mario Iván Martínez. A través de este espacio, de este proyecto que se llama Un Rato para Imaginar, tiene una presentación concreta que se llama Descubriendo a Cricri. Pero ya estamos trabajando en una segunda parte con él. Entonces, yo espero que pronto la podamos presentar. Hay un par más de proyectos que son de un formato un poco más amplio, que pueden ser muy buenos. Y en multimedia, bueno, por supuesto está la página de Cricri, hay presencia en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y a mí me gustaría mucho así un proyecto para cine. Porque sería interesante plantearnos una biografía más cercana a la biografía real de Francisco Avilondo. La película que se hizo con López Obrador es muy linda, es muy emotiva, pero no es muy buena biográficamente. A ver, ¿le gustaba el swing, blues, la astronomía? Sí, la navegación, la fotografía. Ese es un aspecto que muy poca gente conoce de Francisco Avilondo, que tuvo una época en que les dio por hacer fotografía. Y algunos lo han definido como un renacentista contemporáneo. Es decir, un hombre que no se limitaba a desarrollar una sola área de conocimiento, sino que exploraba en dos o tres disciplinas, generalmente con bastante buen éxito. Inclusive, él mismo llegó a trabajar algún tiempo por afición en carpintería. Y esto ha abonado a la navegación, porque él se construyó su propio bote, su propio velero. Y de hecho, se pasó varios meses estudiando cómo hacerlo. En una parte de la casa de su madre, habilitaron un taller para construcción. Se hizo de un par de carpinteros hábiles que lo llevaron en el proyecto. Él dirigió y también participó en el asunto. Y todo estuvo muy bien. Entonces, tenían un bote muy bonito, un pequeño yate, que llamaban el Sandoken. Tendría unos nueve, diez metros de largo. Y todo estuvo perfecto hasta que hubo que sacarlo del taller, porque nunca midieron el tamaño de la puerta y no cabía por la puerta. Entonces, hubo que tumbar la pared para poder sacar el bote y luego construir otra pared. Bueno, esa es una herramienta muy buena. Buenísima. Pero hasta en esa área entró Francisco Avilondo. ¿De alguna manera se habrá escrito canciones para sí mismo? Hasta donde sé, creo que no terminó hacia la primera, la primaria, y después ya entró al Conservatorio Nacional de Música. Nunca entró al Conservatorio. Él terminó a la primaria hasta el sexto año, que en ese entonces, bueno, también era una formación más o menos suficiente. Yo creo que había sido equivalente más o menos a lo que tenemos ahora como nivel secundario. Y de ahí en adelante, nunca más quiso regresar a la escuela. De hecho, le dijo a su padre, que era don Tiburcio Avilondo, de ahí mi nombre, dijo, papá, yo te prometo que voy a estudiar hasta el último día de mi vida, pero ya no me hagas ir a la escuela. Y don Tiburcio, bueno, fue paciente, le concedió eso. Pero sabes que mi padre se lo cumplió hasta el último día de su vida. O sea, hasta el 14 de diciembre de 1990, fecha en que él fallece, ese día en la mañana él estuvo estudiando todavía, y estudiaba astronomía, estudiaba idiomas, estudiaba historia, todos los días, siempre una hora de francés. Híjole, los genios difícilmente se llegan a titular como genios. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes.